¡Gracias! Entre tú y yo, no sé, mi hija se merece mucho más. Solo espero que sea una aventurera pasajera y que se le pase cuanto antes. Eso mismo pensaba yo con mi hija. Y la aventurera dura ya diez años y tres nietos. Los padres siempre protegemos a los hijos. Hola, Marcelino. Hola, cariño. Hola, Monse. Bueno, yo os dejo que tengo que ponerlo listo. Ven, que quiero enseñarte algo. He estado trasteando en Internet esta mañana y mira qué maravilla he encontrado. Las Maldivas. Pero si quieres ir a otro sitio, también me han hablado muy bien de Zanzibar. A ver, una boda como Dios manda se merece una luna de miel. Por favor, deja de hablar ya de la boda, porque no va a haber... ¿Cómo dices? Tenemos que posponerla. O mejor, cancelarla. No, amor, ¿por qué dices eso? No me pidas que te dé explicaciones ahora. Estoy muy cansada. A ver, podemos hablar. Entiendo que un compromiso tan importante... Pues te genere dudas. ¿Dudas? Yo no tengo dudas sobre ti. Esta misma mañana estaba tan entusiasmada que he llamado a Antonio para decirle que nos casábamos. Pues entonces no lo entiendo. ¿Ha ocurrido algo? Sí, esto es lo que ocurre. Esto es lo que siempre ocurre. El cáncer. Pues no sé, yo pensaba que la quimio estaba dando resultado. Ha habido complicaciones. ¿Qué tipo de complicaciones? Complicaciones, un marcador, una sombra en un tag, una complicación, otra más. De momento me han dicho que tienen que suspender las sesiones. Ay, cariño, pero no podemos derrumbarnos ahora. Ya verás cómo encuentran una solución. No podemos derrumbarnos. Soy yo la que tiene el cáncer. Tú estás sano. Monse, somos los dos los que estamos en esto porque yo estoy contigo. Vamos a luchar hasta vencerlo. Acaban de darte el golpe. Es normal que estés así, pero date tiempo para recuperarte. Es que cada vez hay menos tiempo y más complicaciones. Y ahora ya sé que después de esta vendrá otra y luego otra y luego otra. Bueno, pues espera a ver qué te dicen. No será tan grave. Igual todavía pueden hacer algo. Déjalo ya. De verdad no quiero oír más frases ya de aliento. Ha sido buena idea venir a verte. Vamos, escúchame bien. Me da igual que estés enferma o sana. Contenta o enfadada. Débil o fuerte. Si paran el tratamiento no significa que tengan que detener nuestra vida. Si los dos queremos, nadie va a impedir que nos casemos. Soy yo la que va a impedirlo. No piensas ser la responsable de dejarte viuda otra vez. No piensas ser la responsable de dejarte viuda otra vez.